Bienvenidos a Uniminuto, una institución de educación superior que ha marcado la diferencia en la vida de miles de estudiantes en todo el país. En Uniminuto hemos estado en todo Colombia, llevando la educación a donde la necesitan. Pero lo más importante, creemos en ti, en tu potencial y en tu futuro. En Uniminuto me siento apoyada y empoderada para alcanzar mis metas. Aquí puedo hacer realidad mis sueños. Nuestros estudiantes no solo estudian, sino que también se involucran activamente en la construcción de un mejor país. Los egresados de Uniminuto se convierten en líderes y agentes de cambio en Colombia. Nuestra comunidad es diversa y celebramos todas las voces y culturas que hacen de Uniminuto un lugar especial. Creemos en tu capacidad de aprender y crecer. Por eso ofrecemos un sinnúmero de beneficios para que nada te detenga. Por eso en Uniminuto, creemos en ti, creemos en Colombia. Creemos en la capital del país, brindando oportunidades de educación a una ciudad en constante movimiento. Creemos en la tierra de la eterna primavera, contribuyendo al espíritu trabajador y emprendedor. Creemos en la pasión y el coraje que nutre a muchos soñadores y líderes. Creemos en la vasta y hermosa orinuquía, llegando a áreas rurales y remotas. Creemos en el corazón de Colombia, cultivando el espíritu de la comunidad rica en cultura y café. Creemos en los lugares donde la tradición se fusiona con la modernidad. Creemos en una comunidad diversa y comprometida con el progreso. Creemos en las tierras con paisajes impresionantes y vibrante cultura. Creemos en una tierra con mucha diversidad y conocida por su alegría y creatividad. Creemos en este faro de esperanza, brindando oportunidades educativas. Únete a nuestra comunidad y sé parte de esta historia de éxito. Únete a nosotros para que juntos creemos un país mejor. ¡Gracias!